Porque a veces te pienso, porque a veces te lloro Porque a veces no encuentro las palabras para decirte que eres todo Y es que estás en mi mente cada vez que respiro Porque vida no me importa nada cuando no estás conmigo Quiero sentirte entre mis brazos todo mía Enamorarme más de ti, hacerte mía como la primera vez Porque a veces te pierdo, porque a veces te encuentro Escondida en la jungla de mis sueños, en mis noches de desvelo Porque eres mi locura, mi ansiedad y mi pasión Porque no, yo no entiendo cuando grita el silencio Y el orgullo que frena nuestras manos a la caricia del perdón Porque no existen reglas ni el romance perfecto Porque la historia que vivimos fue escrita por los dos Quiero sentirte aquí en mis brazos todo mía Enamorarme más de ti, hacerte mía como la primera vez Quiero sentirte aquí en mis brazos todavía Enamorarme más de ti, hacerte mía como la primera vez Porque a veces me ignoras, porque a veces me amas Porque el tiempo nos une cada día A pesar de la distancia, porque a veces me enfrentas Porque a veces me abrazas Porque llenas mi vida con tu risa Con tu voz y tu mirar Porque crecen mis locuras Y me entiendes sin hablar Te quiero